El nuevo iPhone y la segunda serie del Watch han sido las novedades más destacadas de la presentación que Apple realizó este miércoles en San Francisco. El consejero delegado de Apple, Tim Cook, fue el encargado de revelar el iPhone 7, el cual consideró el mejor iPhone jamás creado y con un gran diseño. El nuevo iPhone 7 incluye una cámara de 12 megapíxeles con un conjunto de lentes que permite obtener imágenes de gran calidad en condiciones de poca luz. Por su parte, el modelo iPhone 7 Plus añade dos cámaras con diferentes lentes, una gran angular y una teleobjetivo, para permitir así por primera vez emular la calidad de las cámaras tradicionales y utilizar un zoom óptico en un móvil de Apple. Además de la resistencia al agua, la característica que más llamó la atención fue la ausencia de salida y entrada de audio tradicional, para lo que utilizará el puerto de carga y datos Lightning. Esta es la razón por la que la compañía también ha creado los nuevos AirPods, unos auriculares inalámbricos que se vendrán por separado a partir de octubre por 159 dólares. Y el otro gran protagonista de la presentación fue el Apple Watch Series 2, que incluirá el nuevos servicios como un GPS integrado, será sumergible a 50 metros e incluirá la posibilidad de jugar Pokémon GO y realizar llamadas de emergencia con un solo botón. Tanto el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus como Apple Watch Series 2 saldrán a la venta el 16 de septiembre con precios a partir de 649, 769 y 359 dólares respectivamente.